Dentro del Plan Nacional de Desarrollo que ha impulsado el gobierno federal, se encuentran las reformas educativas. Motivo por el cual este próximo viernes, en el Centro de Convenciones, la Secretaría de Educación Zacatecas estará desarrollando el Foro Estatal Educativo, con la participación de la base magisterial, y así se tengan más y mejores estrategias educativas. La Secretaría de Educación Zacatecas está generando un foro para plasmar el sentimiento, la opinión, la visión de todos los actores que participan en el área educativa, para que éstas sean plasmadas, sin duda, contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ello, este viernes estamos convocando para que quienes participan, quienes tienen oportunidad de hacer una propuesta, lo hagan en esta oportunidad. Una vez recabadas todas las iniciativas propuestas, por directivos y administrativos de educación, se resumirán y se enviarán a la Federación para que sean ellos los que tomen la decisión de que se debe incluir en el Plan Nacional. Nosotros lo que hacemos es mandar la información respectiva, un resumen de la estrategia, de la opinión, para que sea, sin duda, valorada a nivel nacional y sea considerada. Por lo que, ante las medidas que se han realizado a la reforma educativa, el subsecretario de Educación, Ubaldo Ávila Ávila, descartó que en Zacatecas puedan ocurrir actos similares a los de Oaxaca y Guerrero. El magisterio zacatecano actúa con mucha responsabilidad, y no solamente del día de hoy que se dan los eventos en Oaxaca y en Guerrero, sino a través de la historia, Zacatecas también ha tenido una visión distinta, a pesar de que comparten su visión de carácter sindical, pero que los zacatecanos actúan primero. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.